Una es un espectáculo unipersonal nosotros creemos que está bueno verlo porque justamente le pusimos una para que llame la atención el hecho de que una persona pueda interpretar cuatro personajes pero personajes como personas, digamos, como gente común y silvestre que uno puede ver por la calle o en su familia, etcétera, etcétera son cuatro personajes en que cada uno se ve un aspecto de la sociedad me parece que le pusimos una porque sería como el resumen de cuatro mujeres con sus problemas y sus enigmas y sus paradigmas entonces el nombre un poco apela a eso que a pesar de que son cuatro personajes, cuatro mujeres distintas es una, ¿no? es la mujer como forma de ver el problema femenino e insisto con esto, de que puede ser una persona que tranquilamente puede estar en su hogar al lado suyo, una tía, una prima, una hermana y donde se ve el universo entre la locura y lo que aparentemente se llama normal